Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, seguimos con más de Puerto Rico. Ya me invito, tengo el cofre de padres por $2,000. El cofre en día especial hoy, día de padres. Un padre se va a llevar $2,000. Tatín, tengo los saludos. Saludos. Zúmbalo. Zúmbalo ya. No, pero hay que darle un saludo especial a todos los papás del mundo, de Puerto Rico, que están felicitados por Tatín y la familia. Eso es, Tatín, 30 segundos. Carlos Alejandro, Carlos. Saegio Vanetti que cumplió años. Ezequiel cumplió 11 años también. Doctor Cristóbal Méndez. Julio David, familia. Julio David y Yanet. Manuel Soto. Agustín David. El que... ¿El qué? Cortés. Cortés. Rey Cueva. Y deciré, Alexandra Díaz. Antonio Torres. Eh, 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 el definito. Eh, eh, eh. Carlos. Carlos. El de ayer. Rey Mundí. Tiempo, tiempo, Tatín. Ya, ya. Ya mandaste saludos a todo el mundo. Le envías... ¿Estás bien, Tatín? Le envías saludos a todo el mundo. Pero, Tatín, hoy, hoy... ¿Qué pasó? Hicimos esto al revés porque te quieren enviar un saludo a ti. ¿A mí? A ti te quieren enviar un saludo. ¿De verdad? Sí, es un payaso. ¿Quién se acordó de mí? Un payaso. ¿Un payaso? Sí. No. Se llama igual que tú, Miguel. No, no. ¿Dónde estás, Miguel? Míralo ahí. ¡Eso! El hijo de Tatín, Miguel Resto. Míralo qué chulo. Dios te bendiga, papá. A ver, bendición, bendición, Tatín. Saludos a Alex. Saludos a todo el corillo y a todo Puerto Rico. Felicidades. Miguel, qué bueno que estás con nosotros. Quisimos hacerle esto para... Esta sorpresa a Tatín para que te tuviera de esta manera. Usted está en Estados Unidos, ¿verdad, Miguel? Eso es correcto. Estoy desde Orlando, Florida, gozando. Y una pregunta. O sea, Miguel, ¿usted aprendió a ser payasito con este que está aquí, con su papá? Desde que nací. Desde que nació. Tatín, ¿tú te lo llevabas para los cumpleaños? Mira, tú sabes que estaba viendo al nene de Julio César, de cinco añitos. Mano, me boqué, me boqué totalmente. Ese muchacho que tú ves ahí, desde los cinco años, yo lo pinté. Me lo llevaba para los cumpleaños. Él tenía su peluquita, tenía su sombrero. Su mamá le había hecho su ropita de payaso desde los cinco años. ¿De los cinco años? Y entonces hizo chocos conmigo, qué sé yo qué, y gozaba. Mano, las nenas se le iban detrás. ¿De verdad? Las nenas. Y me decía, papi, esas nenas no me dejan quieto. Oye, Miguel, en este Día de Padres, me gustaría que le dieras un mensaje, unas palabras a tu papá, al querendón de nosotros, Tatín, pero es tu papá. Hoy Día de Padres, ¿qué le puedes decir, Miguel? ¿Qué no le podría decir a él, bendito sea el Señor? Mira, si ese es mi papá, imagínate, es el que hizo lo que tenía que hacer para que yo estuviese aquí. Así que, gracias, papi, gracias por ser mi papá, por tanto que hemos aprendido en todos estos años, y tanto que yo he aprendido, imagínate, porque papi, como todo Puerto Rico sabe, es la leyenda en Puerto Rico, imagínate, quien no conoce a Tatín no lo conoce, le voy a decir más. Aquí en Orlando y en la Florida, en donde quiera que yo haga una actividad, me dicen la famosa frase de, mira, te comiste un Tatín, y yo en mi mente, si supieran, hello. Pero, felicidades, papi, que sigamos disfrutando muchos, muchos años más, y a todos los padres de Puerto Rico, y a mi hijita bella, que siempre la traigo en mi corazón, felicidades, y felicidades, papi, te quiero. Gracias, Dios te bendiga siempre. Tatín, ese rol de, porque nosotros vemos a Tatín, obviamente siempre contento en su papel de payaso, ¿cómo era Tatín como padre? Un payaso. Un payaso, un payaso. Este, bueno, como todo padre, había que corregir cuando había que corregir, pero ese muchacho, yo nunca tuve que regañarlo, de verdad, oye, te lo digo, ese muchacho siempre se portó espectacular, ingeniero, ingeniero eléctrico, estudiaba como centella, yo decía, bueno. Tatín, ya que lo tenemos aquí, dile tus palabras a tu hijo. Ah, sí, de verdad que sí, papá. Dios te bendiga, en estos últimos años he aprendido un montón contigo, este, tú sabes que eres la luz de mis ojos, ¿verdad? Yo te amo, te amo con todo el corazón, quiero lo mejor para ti, quiero que estés bien, que todo te salga bien, que logres tus objetivos, que logres tu propiedad, tanto económica como espiritual, y que ya lo eres, eres un hombre de provecho y de bien. Gracias a Dios. Miguel, gracias, gracias por aceptar la invitación de nosotros, y sabemos que Tatín hizo un buen trabajo como papá. Gracias. Claro que sí, definitivo, gracias a ti, Alex, gracias a toda la producción, Tamara, al otro, el productor, se me olvidó el nombre ahora. Adolfo, Adolfo. No, yo lo sabía, era para ver si ustedes se acuerdan. Adolfo también, así que gracias, papi, bendición, felicidades, te amo con todo mi corazón, y felicidades a todos los padres, a todos ahí en el estudio, los quiero un montón, gracias por la oportunidad, y seguimos para adelante. Gracias, felicidades, Tatín, te queremos mucho. ¡Eso! Gracias, Tatín, y ahora yo tengo, Finito responde, el Finicuazo responde, yo tengo preguntas, y ustedes en su casa van a aprender hoy, se tienen que quedar ahí y decirme si lo que el Finicuazo está diciendo es correcto o incorrecto. Yo tengo la participante ya preparada, Iris, y cada pregunta que Iris conteste correctamente, yo le voy a dar 20 dólares. Iris, buenas noches al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Yo estoy bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Dorado. De Dorado. Iris, usted conoce al Finicuazo, ¿verdad? Sí, Finito. Mire, el problema es que Finicuazo, algunas veces nos coge de bobo a todo. Usted tiene que buscar a ver si eso es cierto o es falso, y usted me dice por cada pregunta que usted me conteste correctamente, yo le voy a dar 40 pesos por cada pregunta que usted me conteste. ¿Son buenos? Claro que sí. Iris, vamos con el Finicuazo. Primera pregunta, Finicuazo. ¿Cuándo se celebró por primera vez el Día de Padre en Estados Unidos? Finicuazo, instruyanos. El primer Día de Padres tuvo lugar en Washington el 19 de junio del 1910 y se celebraron misas como homenaje a los padres en otras ciudades de Estados Unidos. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, ¿ese es cierto o falso? Es cierto. Ay, no pudo ser, Iris, no hay un chavo. Voy con la próxima. Juegue en su casa. ¿Cuántos hijos tuvo el cantante Bob Marley, Finicuazo? Robert Bob Nesta Marley tuvo reconocido 11 hijos. Iris tuvo 11 hijos, Bob Marley. ¿Cierto o falso? Cierto. Mire, quédate aquí con Iris. Iris, ¿tú estás segura que eso es cierto? ¿Cierto? Sí, cierto. Finicuazo, ¿ese es cierto o falso? Es cierto. Tiene 20 y tiene 40. ¡Eso! Muy bien. Adiós, ¿quién está ahí? ¿Quién es ese Finicuazo? Aiden. ¿Y quién es Aiden? Mi hijo. ¿Ese es tu nene? Ese es mi nene. ¿Cuántos años tiene Aiden? Nueve. Nueve años. Mira, ¿y tú quieres mucho a papá? Ajá. ¿Sí? Sí. Y estás hoy con papá, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es ese rol de padre, Finito? Las cosas se ponen complicadas para uno, pero ellos son el motor de uno. Y hay que seguir dando lo mejor de uno para ellos. Finito, cuando tú te enteraste que ibas a ser papá, ¿cómo fue eso? Cuéntame. ¿Cuántos años tiene Aiden? A Aiden, todo lo que sientes por él, lo que siente papá. Adelante. Él sabe que papá lo ama con todo su corazón. ¿Verdad que sí? Mírame. Te amo, mi rey. Eres la luz de mi vida. Te amo muchísimo. Te quisimos hacerle este de aquí que no lo sabía que iba a entrar el chico. Este... Déjame hablar. Me hiciste una trampa. Me hiciste una trampa. Feliz Día de los Padres, Finito. Gracias. ¿Sabes que te queremos mucho, Aiden? Mira. Y tu papá. Es nuestro amigo, nuestro pan. Y tiene un corazón más grande que esto aquí, que Telemundo. ¿Está bien? Tu papá es un gran ser humano. ¿Está bien? Tienes un buen papá. Muchas felicidades, Aiden. Ok. Iri. Sí. Hay un problema. Que tomamos el tiempo del juego y se acabó el juego. Este... ¿Y ahora? Sí, se acabó el juego, el tiempo. Este... No podemos seguir jugando. ¿Qué tú crees que podamos hacer, Iri? Dar el dinero. ¿Cómo? Darme el dinero. ¿Darte el dinero? Sí. ¿Y cuánto usted entiende que le podemos dar para que usted se vaya contenta? Los 200 y me voy contenta. ¿Los 200 y va contenta? Sí. ¿Y con 100 está menos contenta? Menos contenta. ¿Y con 50? ¿Con 50 ahí sí que está en fogona? Es la cosa. ¿Y si lo dejamos en 40? Se va en fogona, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Sí? ¿100 está contenta o regular? Regular. Regular. ¿Con 125 está un poquito más contenta? Sí, un poquito más contenta. Pues mire, para que se vaya bien feliz, le voy a dar los 200 dólares. ¡Felicidades! ¡Ya hay ganadora! Se llevó los 200 dólares. Nosotros vamos a una pausa. Vengo allá. Esto es Puerto Rico. Gana el día de padres. ¡Felicidades! 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 Gracias.